La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 Blessed are those who support the Church in its work of mercy. Blessed is the Church in need. Blessed the people who work there wholeheartedly. In the name of the Church, in the name of all of you here, I would like to give thanks, great thanks, for this work. And may the Mother of God keep it so for untold years. Amen. La Iglesia de Jesucristo 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. José de Arimatea envolvió el cuerpo en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro. La peregrinación de la sangre de Cristo cambia en la sangre de la sangre de la sangre de la sangre. Para peregrinar, es decir, para dejar uno de los normales, todos los días de vida. Para ir a un lugar donde Dios se muestra con el mayor fuerza. Es exactamente lo que la iglesia de la iglesia en necesidad. Estamos aquí como el primer peregrino desde Fr. Varenfried's muerte.